Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Coppel y te quiero mostrar que todavía puedes encontrar decoraciones de otoño y de Halloween y nuevas decoraciones para tu hogar. Mira este paquete con tres velas con diferente tamaño y son de pila, también tienen su control. Están muy padres, valen mucho la pena, ya que con ellas podrías decorar tu casa todo el año. También quiero mostrarte estas hermosas calabazas que hay en dos tamaños diferentes, en color blanco con negro, se me hacen muy elegantes, muy bonitas. Vamos a seguir viendo este recorrido, no te muevas de tu lugar. Encontrar también veladoras, esta que es grande y tiene muy buen aroma, también encontrarás este vasito que viene por aquí con estas flores. Están listas lo que es la veladora y esta plantita o este vasito con flores para que puedas poner una linda ofrenda. Aquí vas a encontrar también lo que son estos cráneos para decorar tu casa. Mira, el hombre y la mujer, están muy lindos y los precios son muy accesibles. Por aquí encontrarás esta veladora también en color amarillo. Los vasos vienen grabados con palomitas, lo que es como el amor, el espíritu santo, el cráneo. Mira esta otra calabacita que es un recipiente, a mí me gustó muchísimo, para poner cualquier cosa, galletas, lo que tú quieras. En la combinación me fascinó. Quiero seguirte mostrando porque hay cosas muy bonitas aquí en Coppel y también encontrarás descuentos. Vamos a seguir viendo porque también hay nuevas decoraciones para tu hogar. Mira, esta es una serie de ojos, está bonita. En fin, si tú quieres decorar tu casa para estos días, aquí en Coppel puedes encontrar cosas lindas y gastar poco dinero. Otra calabacita para estos días de otoño me parece muy linda y con la combinación en dorado se me hace sensacional, tiene muy buen tamaño. También quiero que veas este recipiente, qué bonito está, en forma de calabaza. Y también está padrísimo para que puedas poner ahí dulces, invitarle a tus invitados o para tener en casa, se me hace muy padre ese recipiente. Mira esta plantita, qué bonita está. A mí me gustó mucho con esta como ollita en color negro, la maceta está preciosa. Quiero que sigas viendo esta otra calabacita que dice 31 de octubre. Muy padre, muy buen tamaño, a mí me encantó. Le pongo un 10 de 10. El reglo de flores me gustó mucho, es como un vasito con diseño y me gusta que hayan diferentes colores porque están perfectos para las ofrendas. También vas a encontrar lo que son estas catrinas o este cráneo con plantitas. Se me hacen muy bonitos. Bueno, aquí ya depende del gusto de cada quien. Hay velas, mira, siempre las velas aquí en Coppel son una sensación, a mí me encantan. Otra plantita por aquí en color blanco. Todo esto es para Halloween y otoño. A mí me gusta mucho que todavía puedas encontrar aquí en las tiendas de Coppel decoraciones. Este otro es como para que pongas una velita y se vea muy padre o lo puedes llenar también de dulces. Te puedes dar el uso que tú quieras. La calabaza que es como de terciopelo está hermosa también. Aquí está todo revuelto Halloween y otoño, pero están preciosos. Mira este platón de tres espacios de Halloween de calabacitas. Qué bonito está. Y viene por aquí una calabacita que le puedes poner una vela de baterías y está sensacional. En la tienda de Coppel también vas a encontrar estos platones. Mira este que está por aquí. Ya no hay mucha mercancía, pero se está vendiendo muy bien. Y también hay manteles. Estos que ves aquí al lado son manteles para que puedas arreglar tu mesa. Es este inflable de una brujita. En fin, hay variedad también de inflables. Ahí se alcanza a ver uno al fondo. Están bonitos y también encontrarás series en color morado. Sin duda este conjunto de salero y pimentero fue una de mis cosas favoritas de Coppel en esta decoración de otoño o Halloween. Está muy lindo en color blanco y negro. Aquí te muestro toda la colección completa. También el platito que te voy a mostrar está súper bonito y creo que es muy combinable. Como puedes ver, hay de verdad un buen de cosas todavía que puedes encontrar en Coppel y hay algunas que ya hasta las están poniendo con precio más bajo. Vale mucho la pena darse una vuelta si quieres decorar para este Halloween o otoño. Este platito se me hizo súper lindo. Yo creo que tiene un buen tamaño y además el diseño está súper bonito. También puedes encontrar algunos cuadros para decorar tu hogar en este día de muertos. Se pasará a ver las nuevas decoraciones que han llegado aquí a Coppel. Lo más reciente quiero que veas este mueble en donde encontrarás etiquetas rojas. Son últimos descuentos, últimas ofertas, o sea, únicas piezas. Vale la pena, hay cosas bonitas. Vamos a ver, mira este florero que a mí me gusta mucho. Lo puedes usar así solito o ponerle unas flores y se va a ver hermoso. Tienes la opción de decorarlo como tú quieras. Hay plantitas, elefantitos, perritos, hay cosas muy lindas. Esta maceta a mí en lo personal me encantó. Su diseño y su color. Tu salchicha a mí en lo personal me encantó. Le puedo poner un 10 de 10, me fascino. Yo no lo había visto. Pero en fin, siempre en cada tienda hay cosas diferentes. Parece que no, pero así es. Y quiero que veas este otro recipiente que le puedes poner también flores o así solito. Aquí vas a encontrar plantas. Y mira esta pera, este pajarito. Y por ahí hay otra pera en color plata. Hay platitos para que puedas poner también tus anillos. Mira este recipiente, este florero, qué hermoso está. Y tiene etiqueta roja. Hay muchas cosas muy lindas que vas a encontrar en Coppel con descuento. Vale la pena que te quedes ahí en tu lugar. Me sigas acompañando y sigas viendo lo que puedes encontrar aquí en Coppel. Esta tienda está en la Purísima, en la salida del Metro Guam. La dirección te la voy a dejar en la caja de descripciones. Me parece este florero en color amarillo y este rojo. Este mueble me gustó mucho porque todo está con descuento, como te lo menciono. Hay cosas muy bonitas que puedes comprar y de verdad ya no hay más. Son únicas piezas. Hay portarretratos, también portabelas. Esos candelabros. Mira este cisne, qué cosa más bella. Igual que el perrito, me fascinó. Vamos a seguir viendo porque hay cosas muy lindas que te pueden gustar. Y ya sabes que las puedes conseguir aquí en la tienda de Coppel. Encontrarás este paquete con seis velas en color dorado. Son rosas, están muy bonitas, muy delicadas, muy bien hechas. Y encontrarás estos paquetitos de dos piezas de velas que también son envases de vidrio. Son pequeñitos como tequileros, pero valen la pena. Aquí te sigo mostrando porque hay muchas cosas por ver. Mira este hermoso búho en este color verde, como verde pistache. Está precioso. Vas a encontrar también lo que son muchos aromatizantes y velas para tu casa. Las velas yo creo que son una de las cosas más ricas y lindas que puede tener Coppel. Porque tienen muy buen aroma y son de muy buena calidad. Este florero a mí me encantó. Se ve muy bonito, muy elegante y moderno a la vez el color. Te voy a mostrar este otro que viene por aquí. Mira qué bonito está. Y quiero que veas este platoncito en forma de hoja en color dorado que viene. También está precioso. Es esta hermosa alcancía que es un planeta. Está hermosa y los colores me fascinaron. Está muy bonita. Yo creo que me la voy a llevar para mi pequeñito. Pero bueno, vamos a seguir viendo porque es momento de que veamos lo más reciente que ha llegado a Coppel. Están sacando apenas las cosas porque no tienen mucho espacio. Pero bueno, te voy a mostrar lo más que yo pueda de lo que hay aquí ahorita en piso. Veo muchas cosas en color plata, como en textura de cemento, como esta hermosa plantita. Mira su maceta. Qué bonita está. Pero veo que hay muchas piezas de este material de cemento. También vas a encontrar aquí lo que son veladoras. Mira esta vela. Qué bonita está. Tan solo el envase está lindo. Vas a encontrar alajeros. Hay cosas muy bonitas que yo creo que te pueden encantar. La verdad es que las cosas nuevas que están llegando ahorita, a mí en lo personal me gustaron. Aquí vas a encontrar, mira, este sapo está precioso. Y mira, es de cemento. Están pesadas estas piezas. Te voy a estar mostrando más figuras porque hay una gran variedad. ¿Qué tal este hermoso alajero? A mí me encantó con esta mariposa en color dorado. Y por aquí hay unos pajaritos. Un trío de pajaritos que también se ven hermosos. Espero que veas esta tortuga. Qué bonita está. Pregunté con las chicas de aquí de Coppel, que son muy lindas las de esta sucursal. Y me dicen que sí es de cemento. Por eso están tan pesadas. Mira esta manzanita. Es como un alajero. Está hermoso. Y por aquí hay un caracol. Hay varias figuras con este material como de cemento. Están muy padres. Mira, aquí hay más. Y también encontrarás perritos. Hay diferentes modelos. Quiero que veas este reloj de arena. Qué bonito está. Definitivamente yo no lo había visto, chicas. Pero a mí me encantó. Se me hace algo muy padre, muy diferente. Pero vamos a seguir viendo. Mira este conejito que está por aquí. Hay cosas tan hermosas aquí en Coppel. Y definitivamente los precios se me hacen muy accesibles. Recuerda que en este canal vas a encontrar contenido de tiendas diferentes. Para que tú puedas hacer tus compras en donde tú quieras. Veas esta artillita y este cachorro. Qué hermoso se ven. Este material a mí me encantó. Van a estar sacando más. Y yo te voy a hacer otro video en donde encuentres más variedad de mercancía. Porque apenas la están sacando. Quiero que veas esta lámpara. Qué bonita está. A mí en lo personal me gustó muchísimo. En fin, como te digo, voy a seguir estando al pendiente de las decoraciones nuevas. Porque sé que vienen modelos muy bonitos. Pero no quería dejar de grabarte. Te dejo con estos dos inflables para que tú los veas. Yo con esto me despido. No olvides dejarme tus comentarios. Una manita arriba y suscribirte a este canal. Yo te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Y nos vemos muy pronto. Bye, bye.